El presidente del gobierno a mí lo que me parece es que tiene la cara muy dura y desde luego muy poco respeto por las instituciones, puesto que ya ha decidido que el fiscal general del Estado, que depende del mismo, no va a ser cesado. Esto demuestra cómo entiende Sánchez la separación de poderes y la institución de la justicia. Es un escándalo lo que se está viendo, lo que está haciendo. Desde luego que en cualquier país cuyo gobierno respeta la separación de poderes debería cesar a este señor inmediatamente, un hombre totalmente desprestigiado por la carrera judicial y que estamos demostrando que está al servicio del gobierno para Sánchez tener hoy, como hace con todo lo demás, ese minuto en una entrevista de esta mañana que ha sido de vergüenza. Ha utilizado a los medios de comunicación para echar gasolina en lugar de dar explicaciones sobre todos los casos de corrupción, todo lo que tiene, que lo tiene que explicar en algún momento, que tiene que hablar sobre la trama de Coldo, lo que pasa con el fiscal, lo que pasa con su entorno. Tiene que empezar a insultar a las comunidades autónomas, a los presidentes autonómicos. Esto es lo que tenemos.